Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, buenas a chicos, hoy os sigo por aquí, como juega Hayabusea Top Global en esta season 28 Y pues bueno chicos, vamos a ver, ojo, lo está robando el bufo rojo eh, nadie se ha percatado de esto No, se lo va a robar entero, joder y tanto, poquito a poquito pero se lo roba Efectivamente, bueno, están todos aquí, ahora se va a poder dar la vuelta, cuidado con la Fanny en la retaguardia Cuidado con la Fanny en la retaguardia, cuidado con la Lía, cuidado con la Lía en la Fanny Pues bueno, parece ser que la han visto, ah pues no, se van a pelear, van a matar a la Florin, espérate Hayabusea puede hacer la muy buena, mata, al, hostia, espérate que consigue matar a la Fanny No, no tiene sombras, no tiene sombras si no la mataba, si no la mataba, aunque bueno, espérate Le puede dar, ¡grosurio! Un segundo tarde Pues bueno, tiene las sombras por aquí, la otra la tiene en el otro lado, así que bueno, no pasa nada Aunque espérate, llega la Fanny de nuevo, quiere matar al Claudio Le podría intentar hacer la jugada, se va al mono de nuevo, no le va a poder pillar La última idea es buena por parte del Franco Y se muere a manos de la Valentina, así que la Fanny se va a quedar out Ojo, le podría matar, madre mía, el combo de Kunais que la acaba de meter Y eso sí, se ha quedado con poquísima vida, pero vaya combito de Kunais le ha tirado, joder Le ha salido impoluto, eh Bueno, ojo, le podría matar, le va a tirar la última y le va a dejar con bastante poca vida Le intenta hacer el combo de Kunais, pero no alcanza Y la Edith acaba de reventarse al Lapu-Lapu-Umpa-Lumpa Bueno, claro sí, el buffo rojo parece que se lo quiere robar Abajo termina muriéndose, finalmente El pobrecillo del Cloud Que no sé cómo irá, pero bueno, vamos a ver cómo va Bueno, 0-1 y lleva a la cazadora de demonios Bueno, not bad, not bad, not bad Pues bueno, chicos Vamos a ver, la torre de abajo termina cayendo Ojoito que acaban de matar a la Florin por aquí también Mucho cuidado, va a intentar robar ¡Ojo! Puede ser muy buena la ultimate que podría No, le da, le da, le da, le tira a la ultimate Puede matar a la Fanny, ¡no! ¡Oh! Le cargó el muerto al Lapu y se volvió a ir Mató a su propio compañero para salvar su propia vida Pues bueno, 6 bajas, 0 muertes, 0 asistencias El Hayabusa de 8 kills de su equipo 6 son suyas, así que va modo ultra instinto Y vamos a ver cómo prosigue, pero de momento tiene pinta Bastante, bastante buena, ¿no? Vamos a ver, la Fanny ¡Ojo! 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 Le pilla, le pilla, le pilla No, le hace un buen hito, pero se muere la Florin La Florin, la Florin Se termina desflorada Lo intentaba por ahí Valentina cazarla en el aire Pero no le salía el combo ¡Ojito! La ultimate por parte del resto Termina matando al Boskov Si le tira la ultimate podría matar al Lapu Pero Lapu, pégate a los minions Para que no se te va a la ultimate ¡Ay, Dios mío! Pues bueno Solamente le sacan cerca de 2.000 de oro realmente ¡Hostia, madre mía! Vaya combo le ha pegado Que le ha dejado, le ha quitado casi media vida, ¿eh? Pero bueno Lo que está diciendo, chicos 8, 8 bajan, 0 muertes, 0 asistencias 8 kills que lleva el Hayabusa en lo alto Eso sí, como va a tener al Hayabusa El shutdown que suelta al bicho este Es poco menos que curioso, ¿no? Bueno, vamos a ver ¡Ojo! Se ha picado unas placas Se ha comprado unas placas y todo el Hayabusa Joder Madre mía Eh, no sé si va a irse a por el... Aquí arriba Por esto... ¡Hostia! ¡Vaya combito! ¡Lo acabo de pegar! ¡Vaya combito! ¡Lo acabo de pegar! ¡Vaya Edith! ¡Vaya Edith, papá! ¡Ah! Está muerto ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Vaya combo! ¡Le ha pegado la Edith! ¡Dios! ¡Vaya combito de la Edith, papá! ¡Qué es lo que! ¡Vaya combito! ¡Le ha pegado la Edith! ¡Vaya un planeada! ¡Está ya el Moskov relamiéndose diciendo ¡Uy! ¡Qué rica la Kill! Y coge la Edith y dice ¡No tan rápido! ¡Ven conmigo! ¡Que tengo algo para ti! ¡Le tira Flicker! ¡Le tira la palanquita! ¡Y la revienta! ¿No? ¡No tiene que tirar las sombras! ¡O está muerto! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Liada! ¡No me jodas que no tenía sombras! ¡Hostia! ¡Pues ahora sí que es liada! ¡Un shutdown bastante consistente para... ...el equipo rojo! ¡Además la torre de aquí arriba! ¡Qué coño que va a hacer el Moskov! ¡Qué fumada! Bueno, el equipo rojo consigue remontar en oro tras esto Y de hecho con esto creo que incluso... No, 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 no superan el equipo azul Pero ya sí se han puesto totalmente a la par Vamos a ver... ¡Hostia! ¡Que le tiran dos, eh! ¡Cuidado que le tiran dos, eh! ¡Cuidado que le tiran dos! Vamos a ver si la Edith es capaz de un playar Ojo, acaban de engancharle Le mete la última y le va a golpear contra toda Le tira contra la pared Va a matar a la Edith Tira la última y la Edith para intentar sobrevivir Y termina siendo un auténtico desastre El Hayabusa que va a tener que hacer la ultra épica Para darle la vuelta a esta situación Sí que es cierto que el Cloud del Leite Debería de remontar su situación De hecho creo que el Cloud era top global Si no me equivoco Pero va a tener que hacer algo Si el Leite quiere retomar su situación Ojo, la entrada es muy buena Por parte del Lapu Va a matar a la Florin La Florin se podría murir Le tira la ultimate copiada Consigue matar al Moskov La Hugo Termina matando Shandown Que se marca sobre la Fanny Buenarda Aunque eso sí Escapen de los tiros de esa fascia Que los mandan directamente al Valhalla Bueno No sé si se va a querer El día hace delante Ojo Va a ir a por el A por el Lapu ¡Sí! Termina matando Bueno La Quien es para la Valentina ¿Qué coño? Ha atravesado el muro Ha atravesado el muro Y cuando ya estaba ¿Qué cojones? Ah no, vale, vale, vale El muro se tiene que estar desaparecido Eso es un bug Si no Si el buff azul está muerto El muro tiene que estar bajado ¿Qué coño? ¿Por qué no está bajado el muro? No sé Un bug Será un bug visual Supongo Bueno, vamos a ver Quiere matar por ahí Al Al Franco Mucho cuidado Con la Fanny Que ahora quiere entrar Por el lateral Lo va a intentar De todas ¡Todas! ¿Para quién es? Uf Para la Valentina La Valentina se ha tirado Llevando Espérate La última Y puede ser buena Termina matando al Moskov Le quita una mitad de la vida A la Pu 11 bajas Una muerte Una asistencia Y va Modo imparable Este Hayabusa Que got Absolutamente got Bueno, se quiere meter aquí A pelear el buff azul Pues bueno, mira Le vacila Le vacila Y le tira un par de Jutsus Y luego le va a quedar la cara Joder Que got Este Hayabusa No lo había visto nunca antes Pero Madre mía Que absoluto got Que papá Está hecho Bueno, tiene golpe De cazador Rugido maléfico Va por el filo desesperante Y Que raro Normalmente los Hayabuses A estas alturas Ya están tirando más bien Para la batalla sin filo Algo así Algunos O sea, bueno Algunos bastantes Y nada Ojo Madre mía El Klaus se ha muerto Se me ha muerto El Klausito Bueno Vamos Creo que está buscando Que le stunen Opérate Puede tirar la ultimate Ahora sí puede ser buena ultimate Pero tiene que hacerlo ya Se cura una Barbalidad Pero se muere No tiene sombras Se las gastó antes Creo que se las gastó antes Pero bueno Pero bueno Ojo Oh Oh No No ¿Qué te pasó? Vale, tira la ultimate Para intentar Subvivir un poco Una torre de en medio Que la terminan tumbando Pero si la Valentina Debería estar muertísima Está muerta finalmente Eh Y nada Shutdown Que se llevan De la Valentina Bueno El equipo azul Saca una pequeña Ventaja En oro A pesar de todo Entra con todo En la Puna La Fanny llega Va a intentar buscar Al Cloud Que lo acaba de reventar Buenísima la jugada Le tira la ultimate Al Edith No puede tirar la ultimate De momento No puede salir del caparazón Y esto que va a ser Finalmente jugada positiva Para los chicos Del equipo rojo Que a pesar de que los A pesar de que los del equipo azul Se hayan marcado Eh El Lord Creo que esto Muy favorable No les ha salido ¿No? Bueno, espérate La ultimate puede ser buena No sé si matar Al alguien No Sobrevive el Franco Se tiene que dar la vuelta Se muere también La Valentina La cosa se le complica mucho A los chicos del equipo azul Filo desesperante Rugido maléfico Ahora sí que sí Parece que va A Por la batalla Sin fin ¿Será que Pega el salto? Bueno Los curáis Malévolos En definitiva Va a aparecer La Fanny Que quiere pelear Espero que tenga sombras Dime que tiene sombras Si no estás jodido Uy Dios Que close Eh Que close Bueno Tira la ultimate Vamos a ver si el Cloud Consigue hacer algo No El Cloud valió verga El Hostia La pu La pu Le ha salido mal El salto por la pared Le ha salido mal El salto por la pared Y se ha muerto Hostia Que risa Le ha salido mal El salto Y se ha quedado clavado En la pared Bueno A lo mejor no me río mucho Que a lo mejor me pasa A mi también Ojo Uy Esa era buena Para matar a la Fasha Se muere la Valentina A ver si consiguen matar Al Franco Vale Se muere el Franco Pero mejor no me río mucho Que luego me pasa a mi Y me como un flicker Contra la pared O algo 100% Bueno Eh Nada más Uno por uno En la última jugada Eh Ya si que se iba por la batalla Sin fin Ya tiene por aquí El Thomas Hawk También tiene la espada Celeste Uy 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 Podría ser buena Para matar a la Fanny Se queda muy tocada Y nada Sale corriendo con los cables Para evitar los proyectiles Y le mate Pues bueno Eh Eh Vamos a ver Ay Buffo Azul Que se va a sacar el Hayabusa El Lapu Que lo podrían pillar Se tira con todo El Lapu Aunque no creo que no lo ha pillado De la mejor manera Se tira con todo el Afanny Ojito que están bastante spliteados La última Podría ser muy buena Por parte del Hayabusa Aunque la Kirch Se vea Llevando finalmente La Dith Va a meterse en la espalda Va a matar De dos truncazos A la Fasha Que no puede hacer nada Tenemos por el lateral A ese Franco Pero Si responde Sabe que muere Así que Uy La enganchada Sobre la Dith Bueno La enganchada Que no le va a valer para mucho Pero bueno chicos Esto debería de ser Buffo Bueno buffo Lord para el equipo Azul Dos de bajas Dos muertes Cuatro asistencias Modo ultra instinto Activado Ojo el combo del flicker Con el knock up Termina siendo bueno De hecho fuerza Incluso al Franco Tiene que tirar su propio flicker Para sobrevivir Y esto que va a ser 23 a 21 Dos kills que le saca el equipo azul 2000 de oro Que le saca el equipo azul Pero tienen a un Hayabusa Que está Tremendamente Mamadísimo De hecho es más El único que va Eh Bueno la única que va Eh Positivo de No, 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 no No, no Que coño hiciste Hayabusa Que te paso Hayabusa Papá Lo bueno No se si conseguirá matar Pues no Pues no Pues nada Pues a la verga Pues le va a tocar Le va a tocar Meter el flow El flow Vegetta No el flow Goku Super Saiyan Legendario Le va a tocar sacar Porque Si no esto Esto va a estar muy complicado Bueno Ahí evidentemente sabe Que está el El Cloud La Fanny Se ha ido a robar El buffo azul Que es muy importante Para el Hayabusa De hecho se lo debería robar Sin ningún problema No lo puede defender Literalmente es que No lo puede defender Vamos a ver Los cañonazos De la Fasha A ver si pillan Por aquí a la Fanny Termina escapando Si se queda Sin buffo azul Pues nada De momento O sea El Cloud 2-5 La Dith 3-6 A ver Se marcó una Playa brutal Pero ahora mismo va a 3-6 La Florin 1-6 Y la Valentina 5-4 O sea La única que va positivo O con un KD positivo De todo el equipo azul Es literalmente la Valentina A ver Aquí se debería de reventar fácilmente Al Lapu Lo termina Bueno Kill para el Claudio Se mete ahí La Faria A ver si pillaba Algún trozo de carne Que no le termina saliendo ninguno Y bueno Vamos a ver Se va a hacer su propio buffo azul Aunque creo que Aquí el compañero Va a pushear arriba Frescamente ¿No? 24-25 En kills Chicos La diferencia de oro Es que es nula O sea La diferencia de oro Es que no hay diferencial de oro Directamente Y todo va a depender De De la próxima jugada Como la vayan a llevar Oye 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 Esta puede ser buena Es buena Se saca en la kill Sobre Franco Que estaba desubicado Mi colega Y era así que si Puede aprovechar Para tumbar esta torre arriba Al Hayabusa Buenísima La Valentina Aquí abajo Debería de cubrir Hostia Madre mía Pega eh Pica Pican los picotazos De la ultima y de la fascia Bueno Pues aquí han matado Aquí han matado al Edith Y pues valió verga Abajo Tú Tú Que hacer cloud Limpia aquí Pendejo Va por el buffo azul El Hayabusa Ya que ya está A este punto de la partida Es eh Tremendamente Complicadísimo Sin energía Eh Ir tirando habilidades Ir tirando los combos Ahora mismo A estas alturas de la partida Con Hayabusa Es demasiado complicado Pilla el buffo azul Puede ser buena Para intentar Impactar sobre la espalda En el Moskov Tira el viento De la naturaleza Le apura al máximo Por si acaso Al caer el efecto Puede matarlo Pero sabe que si sigue ahí Lo matan Ojo que se muere la Valentina Aparece La Todopoderosísima Fanny Y nada Se tienen que echar atrás Nada Se vuelve atrás Pues bueno El Hayabusa Que lleva ya El buffo azul No sé si los del equipo rojo A ver si podrían plantear Rushearse el Lord Eso sí que es cierto Se pueden plantear El rusheito Lleva ya Hostia Lleva ya incluso en mortalidad Joder Sí hemos llegado lejos Ojo La tiradita de la última Y ahora sí que sí le pilla Porque no tiene viento De naturaleza Se termina muriendo A manos del Cloud Buenísima Doble kill para Cloud Por fin Llega su escalado En el que empieza a hacer cosas Aunque creo que se muere ahí Ojo Y Sí Se muere a manos de la De la Fanny Como era de esperar Bueno whatever Sí se te muere el Cloud Pero bueno Se mueren tres del equipo enemigo La verdad es que Para mí está Bastante bien Vale Tumba la torre No sé si tiene ultimate Lo podría intentar reventar Se va con un golpe de vida La Fanny Se termina salvando Aunque mucho cuidado Con el Lapu Que este sí que te puede dar Muchos problemas No Va a ir directamente A por el Lord La Fanny Que va a intentar aparecer Por aquí Madre mía La Fanny La Fanny La Fanny La Fanny La Fanny La Fanny Que se va Tremendamente tocada Vamos a ver si le consigue pillar Tira la última y la di Debería de poder Matar sin ningún problema Ahí Bueno Se termina muriendo Se le ha reiniciado El Lord Y nada Salen corriendo todos Como auténticas Comadrejas A intentar hacerse ese Lord Pero claro Sin buffo azul No tienes combo de habilidades Sin combo de habilidades Mejor no jugársela aquí ¿No? Ok Pues Nada más Vamos a ver ¿Qué nos traen? ¿Qué nos traen por aquí? Los coleguitas 30-29 El momento El Hayabusa Que se está sacando La Tulanga Pero Ojo Podría ser buena Podría ser muy buena No le ha metido la ulti Ahora sí Sí le ha metido la ultimita Ahora Para Reventarle el revivir Muy buena Joder Qué buena Qué bien visto Qué bien visto Joder Qué máquina Este Hayabusa De verdad Tiene una visión Tiene una visión De gods Y bueno El Cloud Que ya al menos Se va recuperando Pero el resto del equipo Van Van bastante Bastante pochetes Bueno Se quiere meter con todo La Edith Evidentemente El Hayabusa Tiene que esperarse En algún lateral Esto le podría salir muy mal Termina muriéndose la Edith Vamos a ver hasta qué punto El Apu Esperate Se tira el Cloud Con todo Quiere matar Ahora Todopoderosísima Falla Están tocadísimos Están tocadísimos Están tremendamente tocados Tira la ulti Y el Hayabusa Podría intentar matar Al Moskov Lo va a estampar Contra la pared Pero tiene el revivir A ver Si le puede ayudar La Florin Y sí Le consigues tunear Pero eso sí Bueno Buenísima Se termina matando Aunque hay que limpiar abajo Joder Casi le doy a pinguear O sea Casi le doy el botón de arriba Intentando pinguear La wave de abajo Joder La costumbre Chicos Podríamos decir Y pues nada No tienen a Fanny No tienen a El Apu Yo creo que es buena ocasión Para aprovechar esto En 5 segundos 4 3 Aparece la Edith Y deberían de aprovechar esto Sí o sí El bufo azul Eso sí Hártelo rapidito Y tírale para allá A ver A la que más le falta Sobre todo Es a la Fanny Así que creo que Quien más habría que Aprovechar Va a sacar el Lord Dale Perfecto Uy A punto de caer Es enganchada por ahí Le están bajando Mucha vida Aquí al Lord Muy rápidamente Voy a intentar Tirárselos del equipo rojo Aunque lo veremos Termina cayendo Finalmente El Lord A manos del Hayabusa La enganchada Del Franco Espérate que se mete En la espalda Con la última Y haciendo una cantidad Brutal de daño Termina matando El Moskov Que no tenía el viento En la naturaleza Va a aparecer por la espalda El Cloud Haciendo daño en área A todos los jugadores Del equipo rojo Y esto que Uy Pensaba que le iba a tirar El combo Pero no Habaitado Habaitado Bueno además 15 bajas 3 muertes 8 asistencias Este Hayabusa Que va Imparable Papá Absolutamente imparable Va a llegar Los tíos inteligidos De la facha Se muere La fan Y podría hacer Una entradita El Hayabusa Uy No tiene Bueno si Ahora si tiene Ahora si tiene Ahora si tiene La ultimate Del Hayabusa Podría hacer Una entradita Podría hacer Combito de sombras No consigue pillar a nadie Tira la ultimate Sobre El Franco Que se lo quiere llevar Dentro de la fuente Pero no va a ser posible Y GG Para el Hayabusa Que se marca Una carreada Espectacular 15 kills 3 muertes 8 asistencias Y sale Absolutamente Coronado De esta partida Joder Madre mía Si ha sido un carro Un carro No ha sido un carro Mato Es lo que ha sido esta partida Así que nada más chicos Espero que hayáis disfrutado mucho De como juega Hayabusa Top Global En esta Season 28 Y nada ya sabéis Tenéis abajo en la descripción El vídeo del canal de Telegram El de Twitch Y el de Instagram Y por abajo el cuadro de la hoja Para suscribiros La campanita activa de tu Os aprecio en el canal Que sigáis con el vídeo Si me ha gustado Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima Bye